Escoja a Johnny Bajaseba Si wey Johnny, escoja a Johnny Bajaseba Empiezo yo porque estoy de local Mames, de las cojidotas que te están dando aquí puedes decir que ya no eres vieja La neta wey, ya me han comprado estos cabrones Vamos a jugar al goloso Sube, baja, yo toco Viene una squad, una o dos Dos creo Que pedo, o como cuatro O diez Cabrón, si abortamos ¿De purpose? La mamá de Gisles Jajaja O si ya ca y voy, no se Mátalo Johnny, está muerto, está muerto Ah, ¿me la robaste? Adiós Adiós Listo, su arma, y está aventándolo Bueno, Johnny y yo ya nos cogimos a... Bueno, yo me cogí a uno, y Johnny me lo robó Saludos Saludos Escucho a uno, pero no lo veo, wey, estaba esperando, están enfrente, dirección EGISUS, ya los vi, wey, y son 3, yo tengo unos aquí, wey, tengo unos aquí, wey, tengo unos aquí, wey, bueno, lo distraje, muerto otro, lo distraje, Ustedes pueden ir Oh, no viste un cabrón, me dejó cuatro de vida, mames, tengo venda, wey, dame venda, porque el puta el McLan acaba de robar mi escopeta verde, acá arriba hay otra, ven acá arriba, Vamos, vamos, vamos Oye eran dos vendas, es ni otra ¿Te sirve o no, wey? ¿Te sirve o no? La chile, sí, voy de quién, voy de quién La chile, vamos Mami, ¿ye hiciste esa estatutarvinida? Entendo es que aquí abrí el cofre y se salió Que hay gente Déjeme, que hay Pero es otro Pero era uno solamente, pues murió directo. Sí, ahí llevo dos. Nos íbamos al camión. Por aquí hay un camión, ¿no? Ya casi me cuido total. Tú, güey, tú. El camión supone que está por aquí. Creo. Si alguien vi una escopeta, te lo hace. Aquí hay botes. Aquí hay botes. ¿No? Joder, tu pi... ...no es cierto, ten... ...no es cierto, ten... ...no es cierto... ...no es cierto, ten... ...no es cierto... ...no es cierto... ...¿dónde la robaste, put... No le va No le va No le va Va a molestar Este Oh la zona esta bien lejos Vamos Vamos a hacer lancha Oh Johnny voy Oh Oh Vamos Este wey Mosqueda sabes que son las tablas de seriación Si Que son wey Si reprobas una materia El cual no puedes abrir osea con cual vas seriada Ah ok 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 Ah ok ok Wey Wey ahi esta la lancha que pedo contigo Oh Johnny viene la zona Si les dije que... Oh Johnny Johnny Oh Dámelo Dámelo o bueno Pues si yo yo mamá O estoy en el paso por ti pero córrele 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 Que se lee bien Ya se de que estas hablando Es que dice que no es el oficial Si entendí Pero lo imprimiste tu Que cosa El horario que se dice No es oficial este horario No no lo imprimido Imprimido No hay Jesús espérate Pues les dije ya de hace rato que vinian aca Y nadie me hizo caso No hay mucho espérate Me quedo en esta casita Traigo tres peces verdes si quieren Pero en donde viste eso tu wey En la... Sium Siuam Pero en que parte dices tu En esta que dice Eh... Espera Opciones de reinscripción Como cuanto me tardo inscribiéndome A un día wey ¿Completo? Ah... En ahí Nah... Depende wey Depende que fila tengas wey Me regalas un pez Si esta muy larga pues si Si no pues no Tienes el ultimo de cien weyes pues te vas a tardar wey Ah si es por nombre No... Es que tan temprano llegues wey Por ejemplo si me toca un horario puede llegar a la hora que sea o... A que te refiero? A ver explícate otra vez Aja osea Me citan no se a las once pero a weyes antes de mi lo citan a las nueve Si Si No entiendo bien la pregunta pero diré que no Osea a mi me están citando a las once A los de ingenieria eléctrica No se a los de ingenieria No 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 es este por ingenieria Es en general Si wey osea si tu... A mi me citaron a una hora A todos los citaron a una hora De preferencia llegan mas temprano Si llegas... Si tu llegas a las doce Y un wey que llego a las... Diez cincuenta Pues obviamente va a acabar primero Osea prendidos a la vez y como que se prendio mas no? Huevo prendanla Si porque se le puede echar... Treinta de madera y... Yo no tengo madera wey Pues yo lo eché ¿Donde decías eso Jesus? ¿Estaba que? Opciones de reinscripción Y si se informa es... Vaja le das a continuar Le das a continuar Y dice opciones elegidas para inscripción a wey a grupo Estas wey a grupo no son inscripción definitiva Mira estoy viendo la de esta del reloj aqui ¿Ya viste? No Simón ¿Tres zuclecón o no? Si o no? Si o no Si alguien ve una escopeta que no se ve... Este gris me la regalo ¡Una llama! Estamos salvados Neta El simón ¿Moscada que hacen? ¿Qué le dijo una llama cuando le llama otra llama? Llamas a mi Oh los mando es si cierto Lo dije bien random Yo también wey no mames Yo ni sabía que contestar wey es lo único que se me ocurrió Cámara los estoy pescando aquí Ni pedo yo ni... Así es la jungla de Cristal Así es Ripple Azul Si se me coja Ah pues vete a la verga Si hemos quedado o no? Si hemos quedado o no? Si hemos quedado o no? Ah que? Que cosa? Lo que me preguntaste Es la opción de la descripción Que si imprimiste ese papel No Ok ¿Donde escribiste tu tus weas? De tus weyes De tus weyes No la verga viene de zona Esperame dame chance a ver a ver a ver pinche puto dice se informa de sesión 388 vamos 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 tengo gente de team yo también sale uno muerto otro muerto otro muerto otro muerto 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 no pues ha tenido a ver cuidado a ver aqui hay un camion a ver a ver a ver a ver mejor vamos al drop no espera necesito curarme en el camion asi no me gasto mi gilio ok ya traigo azul uy pues espera agarra la verde mmm marta hay un drop ponte la verde como como hizo johnny para construir en el aire wey me pregunto solo gosano bueno no se si sabes que johnny es hacker si la netza la netza que copia pero en el creativo se lo quitan y por eso me la pena que no llene venganse para aca ahi nos quedo de 50 vamos al high si vamos a high ah yo quiero el sniper hijo de la chica madres mini mat 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 botiquin pistola ven y llévate dices agarraste el ah si todo por andar jugando me va a alcanzar la tormenta no porque yo vengo detras de ti y la tormenta no te alcanzo a ti todavía viene robándola vente derechito vamos que dan esas mamon hay ahi wey quedan 7 se puede ganar se puede ganar pitio para llamas a mi te acuerdas cuando ganes solo con una pistola de rafaga te vas pinche un rifle crack van a correr atrás una pistola de rafaga solo una pistola de rafaga solo están aqui uno y aqui hay otros y aqui hay otros a huevo cierra aqui ¿tú le estas disparando? si 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 no mames que me hice daño wey no haz gusanos tu oscar como gusanos un tubo un tubo que trae balas escopetas solo traigo 7 4 por 2 le traigo 8 hay que estaria abajo le bajé 44 a 1 wey vamos de este lado joni para Dale, dale, dale Ya no tengo balas ¿Tienen balas de rifle de salto? ¿Por qué no te esperaste que le diera con el sniper? Porque se había metido en el bote Aquí 22 a 1 Están blancos Cúbreme, no me vaya a matar ese cabrón 66 a 1 110 a 1 Muerto 1 Espérame, espérame, espérame ¿Tienen balas de rifle? Uy, cabrón, me rozó la bala Yo me cansé de chingar una Sí, sí, sí Se fue ese p*** Ya se murió por la tormenta Aguas, Johnny, que hay una trampa, eh Uno sin escudo Buenísimo, Oscar Remátalo, remátalo, remátalo Ahí ya, un sniper 22 42 44 menos ese Ahí está Cuarto ¿Agarraste balas de rifle de salto? Tiene a uno Dicen que va ahí Ahí está Ya me muevo también Jejejeje Eh, titú Agüevo Agüevo chinga 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 Agüevo chinga